¿Y eso? ¿Me latió? ¿Y eso? ¿Me latió? En su 50 aniversario, unos late que vas a ganar con Lala. Abre los envases de leche Lala y gana al instante miles de artículos para el hogar, refrigeradores acros y pointers. ¿Y eso? Me latió hacerte un pastelito de tres leches.